El final de lo que pasó, de lo que ocurrió, conocieron ustedes a la candidata del Mi Carnaval Bonao, muy bella toda, un gran trabajo de Anabel Marte, de César Serra, del alcalde Everton Núñez, realmente fue una gran experiencia, la mariposa, una presentación súper espectacular de la mariposa de Bonao, que realmente la mariposa hicieron un gran trabajo con su presentación en la tarima de aquí de Guacamayo y Macao, agradecer a Giancarlo Marte, ese gran trabajo a Tony Polanco, a usted y a todo el personal que trabajó aquí de verdad ¿Quién dijo que no hay carnaval? Pues hay carnaval señores, como ustedes ven hay carnaval y Bonao tiene carnaval para celebrar, para ir a la capital el 6 de marzo, para ir también a Santo Domingo y para ir a otro pueblo y sobre todo para nuestro desfile regional que será el 13 de marzo, cuando cerramos el carnaval, hay carnaval, ahí están los Macaraos de Bonao, adelante Martín Toriano con el segmento que tenemos hoy con Martín como cada semana Acabo Alante Martín, adelante Studios 5 Mal 10 Un? 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 Un?